Con Francisco que es mi vecino, yo con ella no quiero nada Pero con Francisco que es de esta forma está el detalle que este equipo es pintoreanos Andar en cualquier lugar También va de trabajo si el support del retro Ayer tarde que salí, parado de la vecina, al voltear por una esquina, a mi novia yo la vi. ¿Con quién la vio? ¿Con quién la vio? ¿Con quién la vio? ¿Con quién la vio? Con Francisco que es mi vecino, en la tele bien abrazada, pero él sigue siendo mi amigo, yo con ella no quiero nada. Con Francisco que es mi vecino, en la tele bien abrazada, pero él sigue siendo mi amigo, yo con ella no quiero nada. ¡Adiós! 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 y se gira con el sol, el hombre en un trabajo, su madre lo quería, su madre lo quería, en el piso de un lado, y un de perro mientras no te quedesía, se movida arriba y abajo, 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 se cortan pelos, arriba y abajo, se hacen trencitas, arriba y abajo, se hacen coñitos, arriba y abajo, se le hace manicuro, arriba y abajo. ¡Gracias! 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 ¿Vamos a bailar? Vamos a bailar. Menéate, sabrosito, y bésame, despacito, ¡agrázame, suavecito, y quéreme, poco a poquito, Meneate sabrosito y bésame despacito Abrázame suavecito y quiéreme poco a poquito Meneate con chosa para que gozca esa canción Oye mi canto tan sabrosa te alegrará el corazón Meneate con chosa para que gozca esa canción Oye mi canto tan sabrosa te alegrará el corazón Baila, goza, canta, ay Meneate, sacúdete al ritmo por favor Baila, goza, canta, ay Meneate, sacúdete al ritmo por favor Y hasta la ciudad de México saludamos a nuestro gran amigo Andrés Luegas Meneate, sacúdete al ritmo por favor Como suena este saxofalgo Y con las alturas de DJ Alexis En vivo y a todo color En la pantalla el gigante ¡Anda! ¡Gepa! ¡Gepa! ¡Es despejado! ¡Es despejado! ¡Bomba! ¡Gepa! ¡Gepa! ¡Gipo Santiago! ¡Astición! ¡Galas! ¡Veis! ¡Veis! ¡Galas! 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 ¡Buen provecho! Así es que ahorita, ahorita, ahorita terminando de comer Creo que se va a poner buenísimo esto A toda la gente bailadora A los que están consumiendo tecate bien fría ¡Saludcita de la buena! ¡Saludcita! Y hay que pasarla súper bien Vamos a cantar Vamos a cantar Un tema, un tema romántico para todos ustedes Los que están comiendo Los que están acomodando por ahí Ponemos el tema para ustedes Y dice, así ¡Suéltalo, DJ! ¡Pero bueno, bueno! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Hay que bailar! ¡Vamos a cantar de la pista! ¡Voy! 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 Lo cierto es que todo fue mentira Que solo me fingía Con mi hipocresía ¡Voy! ¡Voy! Hoy me doy cuenta De el mal que me has causado ¡Voy! ¡Voy, Pedro! Con mi cariño Sin importarte nada Solo Dios sabe De todas tus maldades Espera tu castigo Por muchas falsedades ¿Cómo dice? ¡Venga! ¡Voy! ¡Voy! Por engañosa No te perdono Gran mentirosa Te lo mereces ¡Adiós, Daniel! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Voy! Hasta de aquí a Acapulco Esa mentalidad se va hasta Acapulco, Guerrero A la playa del Marqués ¡Voy! 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 ¡Eso! ¡Rico! ¡Rico! Y todo el mundo bailando Hay que bailar Hay que bailar Eso venimos a bailar Hay que quitar el estrés Hay que dejar la vergüenza para mañana Ahora es hoy ¡Aca! ¡Ey! 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 ¡Las tímidas! ¡Las tímidas! ¡Upa! Tú me dijiste Que solo me querías Que nada te importaba Que pronto fueras mía Pero lo cierto es que todo fue mentira Que solo me fingías Con mil hipocresías Hoy me doy cuenta Del mal que me has causado Matando mi cariño Sin importarte nada Solo Dios sabe De todas tus maldades Espera tu castigo Por muchas falsedades Te lo mereces Por engañosa No te perdono Gran mentirosa Te lo mereces Por engañosa No te perdono Gran mentirosa ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Anda! ¡Epa! Allá para mi hermanita Allá para Capulco Guerrero Allá para Marta Isabel No hagas un pego Muévelo, 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 muévelo Anda 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 ¡Anda! ¡Qué bárbaro! ¡Muévelo, muévelo! Me enamoré de una chica Y la chica angelica ¡Eso! Me enamoré de una chica Y la chica angelica Pero era muy traicionera Pero ya me quería sacar Pero era muy traicionera Pero ya me quería sacar Ay, ay, ay Yo no sé qué hacer Yo creo que No se va a poder Ay, ay, ay Yo no sé qué hacer Yo creo que No se va a poder ¡Uy! Claro que sí se va a poder Con mi primo Carlos Estrada ¡Eso! ¡Ese movimiento! ¡Una candela! ¡Andale! ¡Epa! ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Córense por allá! ¡Ahí va la luz! Ella piensa que soy rico Pero se va a equivocar Ella piensa que soy rico Pero se va a equivocar Y soy un pobrecito Que no hay o no ir pa' pasear Porque soy un pobrecito Que no hay o no ir pa' pasear Ay, ay, ay Yo no sé qué hacer Yo creo que No se va a poder Ay, 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 ay Yo no sé qué hacer Yo creo que No se va a poder Y eso Y eso Digo para los padres Vamos Azul y Ejerno No se va a ir a la Allá en la Maldon No se va a cuidar Y como de nuevo Garrito Estrada Parece que estamos Ya en Puerto Marquez En Acapulco, Guerrero Mi pueblo natal Donde yo nací Epa Y ya llegó Miguel y Alexis En la pantalla Yo lloro porque Tengo un sentimiento Una tristeza En mi corazón Un sufrimiento Que me parte el alma Porque no estás Porque no estás Y no me importa Confesar en mi pera Y no me importa Que vean mi dolor Eso es lo que hiciste Porque tú se fuiste Y solo estoy Y solo estoy Pues no volverás Porque te amará Y de sufriendo estoy Siempre me amará No me olvidarás Eso es lo que espero yo Y bueno Yo lloro porque Tengo un sentimiento Una tristeza En mi corazón Un sufrimiento Que me parte el alma Porque no estás Porque no estás Y no me importa Confesar en mi pena Y no me importa Que vean mi dolor Estoy sufriendo Porque tú te fuiste Y solo estoy Solo estoy ¿Qué parece? Cuando volverás Y te amará Mira que siempre estoy Siempre me amará Y no me olvidarás Eso es lo que espero yo Eso Lui Bailando rico rico Ándale Lui 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 Y otra vez La rumba Aprieta Cuando volverás Porque te amará Mira que en tu piezo estoy Siempre me amará No me olvidarás Eso es lo que espero yo Y eso Hay lo más Hay lo más Qué bonito Bailan Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Y seguimos adelante Con más música Pero eso Eso es todo Los aplausos Son para el festejado De esta tarde Los aplausos Para Carly Los aplausos Los aplausos Sale pues Vamos a continuar Con más música Con más ambiente Para que sigan bailando La sigan pasando Sombroso Dale pues Para todos ustedes En esta tarde Ándale Bien Mándale Para todos los matrimonios Quiero que la pasen de lo mejor Mándale Llamas de horas para recordar Tranquilamente De mi pasillo Si triunfa El bien sobre el mal Y la razón Se impone al fin Sé que sufrirás Porque te hiciste sufrir Mi corazón Es una deuda Que tienes que pagar Como se pagan Las deudas del amor No, no voy a llorar Porque la vida Es la escuela del amor Donde se aprende No quiero soportar Las penas De una buena institución Y solo él Divide nuestros pasos Si triunfa El bien sobre el mal Y la razón Se impone al fin Sé que sufrirás Porque te hiciste sufrir Porque te hiciste sufrir Mi corazón Es una deuda Es una deuda Que tienes que pagar Como se pagan Las deudas del amor No, no voy a llorar Porque la vida Es la escuela del dolor Donde se aprende Y termina A soportar Las penas De una cruel Desilusión No, no voy a llorar 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 Automáticamente Seguimos deudas Seguimos bailando Por supuesto Vamos a seguir bailando Cumbia Para usted Si ella fue loco La tira Que no lo vea Si ella fue loco Que se realicina Tiempo Oye, oye 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 고 Oye 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 para bailar rico, véngase, ándale, ea, ea, hey. Ay, la hoquita, la hoquita se está cayendo. ¿Cómo? Ay, la hoquita, la hoquita se va a caer. Ay, la hoquita, la hoquita se está cayendo. Ay, la hoquita, la hoquita se va a caer. En el huerto de la negra hay una hoquita bonita. Y si el tiempo se la lleva, se machita y se machita, la hoquita se va a caer. En el huerto de la negra yo la vi, yo la vi. ¡Carolito estrado! ¡Ándale! ¿Cómo dice? ¡Esto! ¡Bailando rico! ¡Upa! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Bailando, bailando rico! ¡Ala! ¡Bailando! 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 Alexi Eso Y otra vez El Primo Héctor El Primo Héctor El Primo Héctor El Primo Héctor ya llevo la señal para San Luis Zacatlán y esta es la cama de Goyo un par de planos y el poncho el poncho el poncho en la costa grande pero, pero, pero! me lo gusta! y lo gusta! hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Amba! ¡Suscríbete al canal! 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 hermano que este carlos estrada y otro más familia su hermana está acompañado todo con gusto ponerle más alegría por ahí pues vamos vamos gracias pues que sí la verdad que este rato vamos a seguir más a lo mejor aquí en el sonido va a ser otro músico más alegría más gusto para que baile todo contento todo esto lo esperamos gracias también lo invitamos entonces estamos dejando a un lado hernández familia estrada la otra familia pues este hoy sí nunca nos vemos pero aquí le estamos encontrando mucho toda familia tanto como familia señora leonata tanto con familia carlos pues este los más también es la verdad ahora sí estamos unidos junto con él acompañándola esperamos pues que vamos a hacer otro un poquito más más tiempo y que sea también es mucho año que vio escuchar yo gracias para todos los aplausos para nuestro amigo isaac estrada por supuesto porque los aplausos para el festejado carlos estrada para su nieta también saidi verdad para ellos que la pasen de lo mejor muchísimas gracias por la invitación a toda la gente que está con nosotros reunido queremos que se la pasen de lo mejor queremos que bailen queremos que se diviertan por ahí viene el pastelito y dan las cervezas hay que pasarla bien esta tarde vamos a entregarles unas cumbias sabrosas para bailar todo el mundo queremos que todos en la parte de lo mejor queremos que se diviertan y y y y y y y y y ¡Viva Fuck! ¡Doce! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Poderosa! ¡Gracias! Y a toda la gente ya en Estados Unidos ¡Dónde está! ¡Muña! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! Esto va para toda la gente de San Miguel de Puerto Rico Y para toda la gente de La Cala ¡Así se va, ya! ¡Así se goza, compadre! ¡Aquí en el municipio de Santa Cruz del Río! ¡Vamos! ¡No más! ¡Va a venderle el chat con balón! 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 Dami bafoi, dami bafoi, Othano un yolo yon, Dami yadim, dami yadim, Seguyo shan yolo. Dami bafoi, dami bafoi, Seguyo yolo yon, Dami yadim, dami yadim, Seguyo shan yolo. Yon, 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 y ¡Suscríbete! 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 pasándose lo mejor. ¿Sabes cuánto, papá? Y vamos a entregarle el setero para que siga bailando, la siga pasando. ¿Sabes cuánto, papá? Y vamos a entregarle el setero para que siga bailando. Y vamos a entregarle el setero para que siga bailando. Y para que bailes también, que lo es ventura. Y vamos a entregarle el setero para que siga bailando. Y vamos a entregarle el setero para que siga bailando. Y vamos a entregarle el setero para que siga bailando. Y vamos a entregarle el setero para que siga bailando. Y vamos a entregarle el setero para que siga bailando. Y vamos a entregarle el setero para que siga bailando. de balcas, allá, en Gardina, baila chiqui ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Voy! ¡Voy! Cuando todo ofrecía no lo quise aceptar Cuando todo ofrecía no lo quise aceptar Y ahora que tengo nada tú me pides con tu guía Y ahora que tengo nada tú me pides con tu guía Te pides alma, te pides genial, te pides amando Te pides dolor, te pides dolor ¡Vie como la goza! ¡Ve como la garocho! ¡Ve! ¡Añadme, Gabriela! ¡Y un día así! ¡Anda, aguanta! ¡Baila, baila, baila! No estoy muy triste tomando licor, porque mi dovia solo me dejó. No estoy muy triste tomando licor, porque mi dovia solo me dejó. Solo cuando ya no sé si volverá, no sé si un día le podré explicar. El amor de con la que ella me miró, que a mi esposa ella me besó. Quiero que entienda que ella es mi gran amor, que a mi mundo no vuelve de dolor. Yo en la frontera por ella cruzaré, por su amor yo lucharé. Y eso va, para todas las bailadoras de las cruces, mi centro de zapatos. Y todas las cosas que nos pareció, que nos saldrán a la colonia. Diez, diez, diez. Diez, 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 getz. Diez, diez, diez. Diez, y affecting. Diez, 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 diez. Y vomito. ¡Vamos! ¡Renco! ¡Ajá! ¡Bien! 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 ¡Festa peces! ¡Bien! 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 ¡O dizer! ¡Gracias! 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 Le gusta que tope la corazón, por eso le alegra el corazón Ella siempre pide que yo diga esas palabras mientras abraza que le gusta pa' gozar Y que mueva la cadera, que mueva la cadera, que mueva la cadera Y que mueva la cadera, que mueva la cadera Y que mueva la cadera, que mueva la cadera, que mueva la cadera Le gusta que tope la corazón, por eso le alegra el corazón Ella siempre pide que yo diga esas palabras mientras abraza que le gusta pa' gozar Y que mueva la cadera, que mueva la cadera Y que mueva la cadera, que mueva la cadera Y que mueva la cadera, que mueva la cadera, que mueva la cadera Y la quinta, que mueva la cadera, que mueva la cadera, que mueva la cadera Andrés también queremos saludar a sus hijos que están allá de Estados Unidos Por ellos estamos de fiesta Si es que ellos quisieron celebrarles la fiesta grande a su papá Y a sus hijos, por supuesto Vamos a seguir adelante con más música para que sigan bailando Te dejaste solito, si aquí en este mundo yo no podré vivir Más malo quisiera que tú te marchaste aquí de mi lado Porque quedas viva y exista en el mundo siempre andaré llorando Y ahora estoy solo y no tengo al padre Espera en el tiempo a ver quizás la ayer Espera en el tiempo a ver quizás la ayer Amor, si no tenemos a nuestra pobre sin manila Siempre estará en el corazón Cuando yo recuerdo de mi pobre madre me pongo a llorar Porque yo me siento que nunca en la vida la voy a mirar Padrecita linda Que por mucho tiempo no más venía a sentir Y si tú me vuelves Mi vida no aguanta Te voy a morir Rúñese Y verás que me muero Y de dónde estás De buscar el sendero Y de dónde estás De buscar el sendero Y de dónde estás 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 Y de dónde estás